Bienvenidos sean todos en este nuevo video tutorial, esta vez con la canción El R de Grupo Sigma. Esta canción está en tono de Sol y va a llevar los siguientes acordes Sol Do Re7 Si7 Si menor Un Mi menor La menor Y Re menor Para los que ya sepan tocar estos acordes que acabo de mencionar Pueden adelantar el video a este minuto Ahí explicamos rasgueo de la canción con sus bajeos de cada acorde La canción por parte y video de demostración de cada parte que se va enseñando Y para los que no sepan tocar estos acordes lo explico rápidamente Empezamos con el acorde de Sol mayor que sería primer dedo, primera y segunda cuerda en el traste número 3 Segundo dedo, tercera cuerda, traste número 4 El tercer dedo, cuarta cuerda, traste número 5 Ahí tenemos el acorde de Sol mayor Pasamos con el siguiente acorde Que es un Do Y este acorde sería primer dedo en la cuarta cuerda, traste 2 Segundo dedo, quinta cuerda, traste 3 Meñique, primera, segunda y tercera cuerda, traste 5 Ahí tenemos el acorde de Do mayor Bueno, pasamos con el acorde de Re7 Y sería primer dedo, segunda cuerda, traste 3 Segundo dedo, cuarta cuerda, traste 4 Tercer dedo, quinta cuerda, traste 5 El meñique, la tercera cuerda, traste 5 Re7 Pasamos con el siguiente acorde que es un Si7 Y sería segundo dedo, en la cuarta cuerda, primer traste Tercer dedo, quinta cuerda, segundo traste Meñique, tercera cuerda, segundo traste Si7 Pasamos con el acorde de Mi menor Sería con cejilla Mi menor Y sería primer dedo, cejilla De la primera a la quinta cuerda, en el traste 7 Luego el segundo dedo, en la segunda cuerda, traste 8 Tercer dedo, cuarta cuerda, traste 9 Y el meñique, tercera cuerda, traste 9 Mi menor El acorde de Si menor sería cejilla Con el primer dedo, de la primera a la quinta cuerda, traste 2 Segundo dedo, en la segunda cuerda, traste 3 Tercer dedo, cuarta cuerda, traste 4 Meñique, tercera cuerda, traste 4 Ahí tenemos Si menor Pasamos con el siguiente acorde que es un La menor Y sería primer dedo, primera, segunda y tercera cuerda, traste 5 El tercer dedo, en la cuarta cuerda, traste 7 La menor Pasamos ya con el último acorde que es un Re menor Un Re menor sería primer dedo, primera De la primera a la quinta cuerda, cejilla, traste 5 Segundo dedo, segunda cuerda, traste 6 Tercer dedo, cuarta cuerda, traste 7 Y el meñique, en la tercera cuerda, traste 7 Re menor Ya serían todos los acordes, vamos a pasar con el rasgueo de esta canción Bueno, el rasgueo será así Y se repite Ok, lo explico, pero sería así Y se repite Ok, lo explico, sería primer bajeo Para abajo, para arriba, segundo bajeo Y para abajo Para los que no sepan los bajeos, ahorita lo explico Sería primer bajeo, para abajo, para arriba Segundo bajeo, para abajo Ok Explico los bajeos de cada acorde, para los que no se lo sepan Para Sol sería primer bajeo, sería su cuarta cuerda Ahora ya vamos a acercar el lente Vamos a acercar esto Sería cuarta cuerda, su primer bajeo Aquí, cuarta cuerda Y quinta cuerda, aquí, su segundo bajeo Este dedo solamente vamos a mover Para Re7, sería quinta cuerda, primer bajeo Aquí Y su segundo bajeo, sexta cuerda Por lo tanto sería Primer bajeo, arriba, abajo Segundo bajeo, abajo Y volvemos a repetir Ok Pasamos con Do Su primer bajeo, quinta cuerda Abajo, arriba, abajo O como era Ah, era abajo, arriba Primer bajeo, abajo, arriba Segundo bajeo, abajo Primer bajeo, quinta cuerda Segundo bajeo, sexta cuerda Movemos este dedo solamente Para 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 Si7 Sería primer bajeo, quinta cuerda Segundo bajeo, sexta cuerda Para Si menor, igual Primer bajeo, quinta cuerda Segundo bajeo, sexta cuerda Para Mi menor Y Re menor Sería Quinta cuerda, primer bajeo Y sexta cuerda, segundo bajeo Igual Re menor Quinta, abajo, arriba Sexta, abajo Para La menor Sería Cuarta cuerda Como primer bajeo Y quinta cuerda Como segundo bajeo Una vez explicado El rajeo de la canción Con los bajeos de cada cuerda Pasamos con esta canción Bueno, nuestra canción La vamos a dividir en cinco partes Que son tres versos Y dos partes del coro Estas tres partes Voy a enseñar la primera parte Y segunda y tercera parte Son iguales Ok Son igualitas esas partes Y estas dos partes Son iguales Pero diferentes A las primeras tres partes Ok Espero me hayan entendido Voy a enseñar Estas primeras tres partes Las escuchamos Con el video original Y luego las explicamos Ok Vamos a poner La primera parte Bueno La primera parte Sería Sol Sol siete Sol siete Creo no lo enseñé Solamente vamos a agregar El meñique En la segunda cuerda Tras T6 Sería sol Sol siete Y caemos a do Siempre al tirante Y si Si menor La menor Y pasamos a mi menor Y esa sería La primera parte La explico Más de nuevo Sol Sol siete Do Si menor La menor Mi menor Ok Pasamos con la segunda parte Bueno La segunda parte Sería exactamente igual Que la primera parte Pero empezando de aquí Pero empezando de aquí De mi menor Ok De mi menor Ya no vamos a empezar de sol Vamos a empezar de aquí De mi menor Pasamos a do Si menor La menor Mi menor ¿Ok? Ok Sería exactamente igual Que la primera parte Ahí quedaría la segunda parte Pasamos con la tercera parte La tercera parte La tercera parte Va a cambiar Ya al final Pero la tercera parte Es igual que la primera Y la segunda Empezaríamos de Mi menor A do 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 Si menor La menor Mi menor Y aquí Cuando caigamos a mi menor Para entrar a la cuarta parte Vamos a meter este adorno ¿Ok? Repetimos la tercera parte Do Y ya caiga la cuarta parte ¿Ok? El adorno sería A ver El adorno sería Mi Con el acorde de mi Quinta Cuarta Tercera Quinta Cuarta Tercera Y pasamos a re menor Quinta Cuarta Tercera Quinta Cuarta Tercera Y caemos a do Para empezar La cuarta parte ¿Ok? Aquí traemos Ales ¿Ok? Mi Menor Y re menor Quinta Cuarta Tercera Quinta Cuarta Tercera Quinta Cuarta Tercera Quinta Cuarta Tercera Y pasamos a la cuarta parte Ahí quedaría La tercera parte Pasamos con la cuarta parte Le damos play Explico La cuarta parte Ya empezó a llover Explico La cuarta parte Sería El adorno Y caemos a do Aquí traemos Los huevos Pasamos a re siete Pasamos a si siete Pasamos a si siete Pasamos a si siete De re siete Y de si siete Pasamos a mi menor Y esa sería la cuarta parte Le explico nuevamente Le explico nuevamente Sería adorno Do Re siete Si siete Mi menor Y ahí quedaría la cuarta parte Pasamos con la última parte Esta sería igual Que la Que la Este Cuarta parte Pero ya no le metemos Esto Le vamos a meter esto Al final Bueno Casi al final Bueno Seguimos la canción Y ahorita les explico La última parte De mi menor Pasamos a do Re siete Si siete Mi menor Le damos Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Sería Ok Y de aquí Después de eso De ese reggao Pasamos a do Re siete Y sol Repetimos Esta última parte Así quedaría La quinta parte Espero me hayan entendido Espero yo me haya explicado bien Pero es tan fácil La canción Solamente es de ponerle Atención A los acordes Y cuando pase De un acorde A otro Ya sería todo Este videotutorial Espero Se la aprendan Espero la puedan sacar Si tienen alguna duda Ahí en los comentarios Pueden escribirme Alguna pregunta Ya sería todo este video Espero la puedan sacar Como se los di Ya sería todo Si Gracias.